Nos acaba de llegar un paquetito. ¿Qué onda, Taku Banda? Mi nombre es Isamari y el día de hoy estoy muy feliz de estar con todos ustedes en un nuevo video. Tenemos nuevamente un unboxing, esta vez viene de parte de MangaLine, así que muchísimas gracias a la editorial. Y sí, soy muy consciente de que solo he estado subiendo unboxing al canal. Les prometo que no solo me lleno de manga, sino que también los leo y sí planeo reseñarlos en el canal. Pero como un extra para todos ustedes que han visto estos videos, este unboxing tiene final feliz. Así que quédense conmigo y chequen lo que MangaLine tiene para ustedes. Vamos a abrir nuestro paquete. Y aquí están los mangas. El primero que mandaron fue Give My Reward to Blackjack. Que la verdad estoy bastante feliz con esta portada porque no soy para nada fan de la portada original. No, no me gusta para nada. No sé si es la preventa de este tomote, llegaba esta mascarilla. Vamos a abrirla. Al igual que los lanzamientos anteriores de MangaLine, esta edición tiene un pequeño obvi o cintillo. También cuenta con una sobrecubierta. Aquí podemos ver la portada original que, insisto, definitivamente no me gusta para nada. Lo bueno es que MangaLine dijo que los demás tomos van a seguir la misma estética que este primero. Esta edición incluye todo un capítulo a color, que es todas estas páginas. La verdad un detalle que me agradó bastante de parte de MangaLine. Debo ser honesta y decirles que no conozco nada de esta historia. La verdad sí tiene que ver mucho el hecho de la portada. Así que nuevamente muchas gracias MangaLine por ese cambio. Pero me llama mucho la atención ver cómo es el sistema médico de Japón. Así que pues ya les estaré contando qué tal. También como parte de la preventa tenemos un separador. Y una postal. Y una postal. Aquí tenemos otro tomo de Blackjack. Ay, miren, nos incluyeron una postal de Dororón. Y aquí tenemos Iris. A diferencia del tomo pasado, que no me llamaba la atención por su dibujo. Con Iris me pasa totalmente lo opuesto. Pues vean este dibujo. O sea, definitivamente es algo que quería leer. Porque ese dibujo me tienta demasiado. Vean por favor este dibujo. No es precioso. También esta edición tiene su obvi. Y aquí está muy, muy bien. Y aquí está muy genial este dibujo. Como parte de la preventa de este título. MangaLine estuvo dando un separador. Que de nuevo con esta ilustración que insisto. Me parece preciosa. Una postal. Y otro separador metálico. Y otro separador metálico. El último tomo que tenemos aquí es Iris de nuevo. Así que seguramente se estarán preguntando por qué están repetidos los tomos. Y la razón es muy sencilla. Es que MangaLine se quiere poner guapo con ustedes. Y estos dos tomos con todas sus preventas. Van a ser para uno de ustedes. Y eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. La verdad es que yo estoy bastante enamorada de estas novedades. Los regalos de preventa me parecen una de las cosas más bonitas del mundo. Si ustedes quieren ser el afortunado ganador en llevarse estas novedades. No se olviden de seguirme en mi Instagram. Puesto que ahí vamos a hacer el sorteo. Les dejo en la cajita de información de este video. Los links a mis redes sociales. Para que me sigan y sigan más atentos. Y no se vayan a perder la oportunidad de participar. También los invito a suscribirse al canal. Para que no se vayan a perder la reseña de estos mangas. Por ahora yo me despido. Pero espero verlos a todos ustedes. En un próximo video. ¡Gracias!